Y Santiago de Cuba, cuna de la revolución castrista, podría estar cambiando su opinión sobre los Estados Unidos tras la visita del presidente Barack Obama. Roxana Romero tiene testimonios recogidos por Palenque Visión para Martín Noticias. El pueblo de Santiago de Cuba, ciudad donde Fidel Castro fracasó en el ataque al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 y considerada por el régimen castrista como cuna de la revolución, parece estar dando un giro en su opinión sobre sus vecinos al norte tras la visita del presidente Barack Obama a la isla. Varios de sus residentes expresaron al respecto, tanto a favor como en contra. Nosotros debemos aprender bastante porque de economía no somos muy luchos. Ellos sí tienen bastante conocimiento de economía. Cuando ya comenzaron las relaciones diplomáticas, se restablecieron, como él ha ganado mucha popularidad entre nosotros los cubanos. Este cambio de criterio se hace más evidente entre los jóvenes que tras más de medio siglo de totalitarismo en la isla ven en el presidente Obama la esperanza de cambios reales en Cuba. Digamos que sí, debido a los cambios que está haciendo en cuanto a la política de los Estados Unidos hacia nuestras islas. Que todo en el pueblo de Cuba cambie, que es lo que más todo el mundo espera, por encima de la política y de todo, entiende, que se vea la mejoría. La visita de Obama ha marcado un antes y un después no solo en las relaciones entre ambos países, sino también en la esperanza del pueblo cubano. Roxana Romero, Martín Noticias. Bacino Noticias.